¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciamos esta edición. Les contamos que una nueva franja del Camino Inca ha sido recuperada en la región Junín. A través de una jornada de limpieza, el Ministerio de Cultura garantiza así la protección de este valioso patrimonio. El Ministerio de Cultura inició los trabajos de limpieza y conservación en el tramo del Camino Inca, entre el sitio arqueológico de Jatunjauja y el punto en el que se ubican los restos del puente Jatunchaka, sobre el río Mantaro. Las jornadas de limpieza se realizan con el apoyo de las municipalidades de Sausa y Jauja del departamento de Junín, cumpliendo con lo establecido en el plan de manejo del tramo Jauja-Pachacamac. Estas actividades se iniciaron con una ceremonia en agradecimiento a la tierra en el Cerro Puyguán, a cargo de Pablo Salazar Cóndor y Enoc Loaiz Espejo, reconocidos investigadores y promotores culturales del lugar. Durante esta actividad, los asistentes tuvieron oportunidad de recorrer parte del segmento del Camino Inca, entre el Cerro Puyguán y el Puente Jatunchaka, donde pudieron observar el estado en el que se encuentra dicha vía prehispánica. Al mismo tiempo, los representantes de los gobiernos regionales evaluaron la problemática de su conservación y se comprometieron a seguir colaborando con las acciones del proyecto del tramo Jauja-Pachacamac del Capacñán, sede nacional con miras a garantizar su protección. Bien, la equipa será sede de la muestra museográfica de Caral, escolares, universitarios y, bueno, público en general, podrán conocer los últimos estudios científicos que se han hecho en esta civilización, que es la civilización más antigua del continente, y lo más importante es que el ingreso es libre. La gran civilización de Caral será puesta en vitrina en la exposición museográfica titulada Los Valores Sociales y Culturales de Caral, civilización de hace 5.000 años, donde se apreciarán los valores culturales y sociales de todo el legado que le pertenece a esta ciudad, considerada patrimonio mundial. La Galería del Complejo Cultural recibirá la asistencia de escolares, universitarios y toda la población de la región Arequipa, así como los distintos visitantes que estén interesados en conocer el gran aporte cultural que contiene la civilización de Caral, donde se expondrán las últimas investigaciones realizadas durante los últimos 22 años de estudio. La muestra comprenderá esculturas hiperrealistas, infografías, maquetas, colecciones arqueológicas, entre otras representaciones más que revelan la historia, procesos culturales y territorio de la formación de esta civilización peruana ubicada en Supe. La muestra estará desde el 9 de septiembre al 20 de noviembre, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es libre. Bien, equiparamos a Cusco, donde un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Ollantaytambo descubrió restos arqueológicos de lo que sería un altar inca en la ribera del río Vilcanota. Este hallazgo se produjo cuando realizaba labores de limpieza en la zona. La estructura pesa casi 20 toneladas y las autoridades pues están evaluando colocarla en la plaza de armas del distrito. El vestigio aún no está recuperado en su totalidad, sin embargo, se espera que con la descolmatación del río pueda conseguirse el 100% de sus piezas. Y ahora les contamos que el Ministerio de Cultura presenta una muestra filatélica sobre Santa Rosa de Lima, que es una selección de la colección oficial del Museo Postal y Filatélico del PNAMOS. Con motivo de conmemorarse los 400 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima, el Ministerio de Cultura inauguró la muestra Santa Rosa de Lima en la filatelia. La muestra es una selección de la colección oficial del Museo Postal y Filatélico del Perú, con la colaboración de Fray Luis Enrique Ramírez Camacho, director del Museo del Convento de Santo Domingo, y el filatelista nacional Julio César Ponce de León. La exposición está dedicada a la Santa Alimeña, la primera santa que floreció en suelo americano y que por sus méritos y clamor popular, fuera declarada patrona, siendo beata de la ciudad de Lima y de las ciudades de los reinos del Perú en 1669. En la galería se podrá apreciar la historia de la Santa Alimeña a través de matasellos, postales, estampillas y sellos postales peruanos y de países como España, Italia, Argentina y Chile, en los que resalta la importancia mundial de nuestra santa hasta la actualidad. Santa Rosa de Lima en la filatelia se presenta en la Casa de la Gastronomía Peruana de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es libre. Bien, en Uruguay ya lanzó hoy, ha iniciado la 39ª edición de su Feria Internacional del Libro, que por primera vez tiene como invitado de honor a nuestro país. El Perú está representado por los escritores Alfredo Braise Chenique, Ricardo González Vigil, Fernando Apuero, Luis Nieto, Irma del Águila, Victoria Guerrero y también Jaime Beile. En el stand peruano se exhibirá la obra del Inca Garcilaso de la Vega, esto en conmemoración a los 400 años de su fallecimiento. El evento ya abrió público y se quedará por 14 días en la esplanada de la Intendencia de Montevideo, en el centro de la capital Uruguay. La periodista Mónica Delta presentará un unipersonal en el teatro peruano-japonés, esto para celebrar sus 35 años de carrera. Veamos. La reconocida periodista Mónica Delta celebrará sus 35 años de carrera profesional, debutando con su unipersonal, en vivo con licencia para cantar. Impulsada por sus compañeros, Delta decidió realizar este show en donde cantará y permitirá que el público la interrogue sobre cualquier tema de su vida. Es una forma de celebrar no solamente la vida, el objetivo de hacer cosas que realmente te gustan, sino compartir con el público peruano que me ha seguido en todos los momentos, en los buenos y en los no tan buenos, y contarles un poco más sobre Mónica Delta. En esta aventura, Mónica Delta tendrá como invitados a personajes que marcaron su carrera periodística, entre ellos Beto Ortiz. Con Beto he tenido momentos de gran distancia y nos hemos reencontrado. A Beto, Beto Ortiz nadie puede negar que es una persona sumamente inteligente, a mí me parece que tiene una de las plumas más importantes del país. Y hemos logrado en estos últimos años tener una conexión, una conexión emocional. Y Beto va a estar ahí, va a estar contando con mucho humor y con mucha acidez, como es él, con mucha provocación, un poco nuestros momentos buenos y malos. Y va a dar, desde su punto de vista, a conocer algunos rasgos míos. Va a poder hasta burlarse de mí, que en muchas de las ocasiones en las que hemos conversado, lo hemos hecho ambos. Sobre el nombre del show, En Vivo, con licencia para cantar, Mónica señaló que fue elegido porque precisamente no es una artista, pero cantar es su pasión. Así que en su unipersonal cantará junto a Eva y John, Lucy Avilés y el guitarrista Willy Terry. Soy como soy y me voy a mostrar tal cual. Bueno, los espero este 7 y 8 de octubre en el Teatro Peruano-Japonés. Vamos a pasar una velada, la verdad, muy bonita. Con mucho cariño, con mucho corazón, con mucha apertura, con muchas preguntas. Hay de todo en este show, así que no se los pierdan. Las entradas ya están a la venta en Teletiquet. Bueno, ahora cambiamos de tema. Desde hoy hasta el viernes, la Casa de la Literatura Peruana realiza el Congreso Internacional Palabras para un Canto, que es un homenaje a Blanca Varela. Esto en conmemoración a los 90 años de su nacimiento. El evento reúne a destacados investigadores que durante estos tres días van a analizar la obra de la autora homenajeada desde su etapa formativa, así como también los rasgos y marcas presentes en su poesía. En esta ocasión se va a presentar el libro Poesía Reunida en 1949 a 2000, que recoge toda la producción literaria y poética de esta autora y escritora peruana. Bien, amigos, con eso nos despedimos. Gracias por seguirnos. Nos reencontramos mañana con más noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación habitual. Permiso. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.